El alera es atrás, aquí, poppa, poppa Quítese la camisa, no, mejor poppa ese lado ¡Listo! Y el primer camionero va a Nacil Stipper ¡El público enloquece! ¡Súbelo, DJ! Ahí está ¡Y me gustan los mayores! ¡Quédalo! ¡Súbelo, ¡súbelo! ¡Huanache, Josuela, de Iñorca! ¡Deja de loco! ¡Eso! ¡Qué leas, qué leas, qué leas! ¡La mujer de los peces! ¡Qué leas, qué leas! ¡Qué barro! ¡Bajo, suélete! ¡No vas a trabajar, no vas a trabajar! ¡No vas a trabajar! ¡Una trenadera de columna del peñote! ¡Súbelo, bela, 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 bela! ¡Ese escribe profesional! ¡Tiene disfrazado de estudiante de la Federación II! ¡No vas a trabajar, no vas a trabajar, no vas a trabajar, bela, 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 bela! ¡Voy a decir lo que se ha obvio! ¡Van a quebrar a las madres! ¡Ojalá ganes, malditos! ¿Todo bien? ¡Van a quebrar! ¿Qué tal? ¿Qué tal tu stripper? ¿Está bien? ¡Bien, señor! ¡Eres muy bueno! ¡El aplauso, primer caballero! ¡Hijo! ¡Vente para acá, carnal! ¡Oye! Este cuarto, mira, guaraches Ese guarache se llama, entiérranos juntos Nunca se acaban los pinches, ¿verdad? ¡Este para acá, por favor, Rulita, siéntate! ¡Hijo! ¡Ay, cálmate! ¡Otro stripper! ¡Por el cabrano que sales! ¡Porque ya era lo! ¡La reserva de género! ¡Muy bien! ¡Prepárenme la música, por favor, DJ! Ya sabes, se va a bailar, así chido Pues dan aquí vuelta Lo más sexy y cachorro ¡Sale! ¡Música DJ, banchunia! ¡Otra música! ¡Otra música! ¡Otra música! ¡Otra música! ¡Otra música! ¡Ya prepárate! Mira, hasta humo te estamos poniendo Todo, todo Todo, hijo El señor insiste Me van a quebrar la madre ¡Eres en...! ¡Eres en...! ¡Señora Fala! ¡Ah, espaldito! ¡Ping! ¡A mí no me baila! ¡Ahí se meñó! ¡Brujo! Oye, neta ¿Usted no le baila a la esposa? ¿Sí le baila? ¡Ping! ¡Oye, ping! ¡Ping! ¡Ganchito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ale la famosa Señal Cacahuateca! ¡Venga, una, dos, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! La señora ¡Sí le baila! por supuesto ¡Súme la línea ahí! ¡Vamos, Jodi! ¡Eso! ¡Yeah! ¡La chica se lo puse! ¡Yeah, yeah! ¡Qué marco, Jodi! ¡La mamá de Jodi lo conoce! ¡Eso! ¡Sueve! ¡Muy bien, te pongas! ¡Centor! 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 ¡De pronto! ¡Déjame, te pongas corriendo! ¡Venga! ¡Va abajo! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Muy bien, señoría! ¡No es tuyo! ¡Que yo digo bien que te vas a comer! ¡Dime! ¡Y animándolo! ¡Dale fuerza, Jodi! ¡Vuelta por abajo! ¡Vuelta por abajo! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta! 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 ¡Último! ¡Último! ¡Rápido! ¡Me quedan 10 segundos! ¡Lúchalo! ¡Eso! ¡Que abrazo, Jodi! ¡Jodi! ¡Jodi! ¡Vuela multi, Jodi! ¡El aplauso para Jodi! ¡Jodi! ¡Vuelta por acá! ¡Vuelta por acá! ¿Tienes novia o no? ¿Para se baila mejor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, no! ¡Usted es el stripper! ¡Pues! ¿Quién es? ¡No! ¡A ver! ¡A ver tu mano! ¡Llena de callos el chamaco ese! ¡Bueno! ¡La gente va a elegir quién fue el mejor stripper de Cacahuata! ¡Las mujeres son las que van a elegir, eh! ¡Miren las señoras así yendo para arriba allá! ¡Señora! ¡Aquí está el relajo! ¡Pregásemos lo que es al lado! ¡Bueno! ¡Pregásemos acá! ¡El aplauso! ¡Grito de las mujeres! ¡Enloquecidas! ¡Del primero stripper! ¡Este cuate así va a bajar, eh! ¡A buscarle los oídos de la cámara! ¡Oye! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No se escuchó! ¡Grito! ¡Aplausos enloquecidos! ¡El primero stripper! ¡Ea! ¡Ea! ¡La gente dice! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ea! 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 ¡Ya me imagino cuando duerme señora pobre señora a dos metros! ¡Porque aquel duerme así! ¡Y pues Manuel ha sido ruido! ¡Aplausos y gritos para el segundo stripper! ¡Primero! ¡Primero! ¡Suelve decirle compadre porque! ¡Sorve! ¡Sorve algo ahí! ¡La señora viene a estantear! ¡Ojalá gane! Grita el primero Segundo Ni tu mamá te aplaudió Muchas gracias Johnny Oye, espérate Vente para acá Ándale El aplauso El grito alrededor Que barro Mira, para acá somos cuates para que disfruten la feria Te vamos a dar No, espérate Ahí está Los amigos de Caporali Dale con una gringa para que veas a cena Te va a pegar tu mujer El aplauso Oye, pero despide Te puede, despide No, despide Oye Oye Señora Redman Pues es un marido Despide Así No me dejes Más lindo Infeliz Así todos los piches hombres Me besan y me besan Ahora paso Para que venga su mojito de ella Bueno La verdad No me dejes